Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. En este vídeo te voy a enseñar a reinstalar el sistema operativo de tu ordenador Mac. El siguiente proceso va a borrar todo lo que tengas en tu Mac y luego vamos a instalar el sistema operativo. Si quieres saber cuáles son las consecuencias de todo este proceso, quedaré hasta el final del vídeo. La clave para reinstalar un Mac nuevo con chip M1, M2 o M3 y cualquiera de sus variantes Proimax reside como siempre en el botón de encendido. Lo primero que vamos a hacer es apagar completamente el ordenador. Si es un portátil lo siguiente que vamos a tener que hacer es conectarlo a la corriente. Ahora mantenemos pulsado el botón de encendido y lo dejaremos presionado hasta ver un icono llamado opciones. Con el ratón haciendo clic o el teclado, moviendo el cursor y luego pulsando enter, vamos a abrir este panel de opciones. Ahora tenemos dos opciones, borrar, instalar o simplemente borrar. Mi recomendación es la primera, ya que va a dejar el equipo más limpio, su funcionamiento será potencialmente mejor. Por lo tanto, vamos con la primera opción, borrar los discos internos. Entramos en utilidad de discos, en la barra lateral buscamos interno y seleccionamos el general. Puede que tengamos más discos o particiones, pero ahora queremos borrar todo el contenido. Una vez seleccionado, buscamos las pestañas y hacemos clic en borrar. Nos preguntará que si estamos seguros y seguimos el proceso. Este proceso de borrado es rápido, en menos de dos minutos el contenido estará totalmente eliminado en caso de este iMac M3. Tienes que tener en cuenta que habrás borrado el sistema operativo, por lo que para usar el ordenador tienes que continuar con el siguiente paso, que consiste en instalar de nuevo Mac OS. Si queremos restaurar el sistema operativo, ahora podemos cerrar utilidad de discos y seleccionamos la opción de reinstalar. Tenemos que conectar el ordenador a una red wifi para descargar la última versión del sistema operativo y activar el ordenador a continuación. Una vez la descarga concluya, se instalará automáticamente en el ordenador. En mi caso, la descarga e instalación ha durado poco más de una hora. Durante este proceso el ordenador se puede reiniciar y no hay que tocar absolutamente nada. Simplemente lo dejamos a que termine. Cuando haya finalizado la instalación, empezará el asistente de personalización con las clásicas opciones de privacidad, de género, idioma y el nombre para la cuenta principal de usuario y su contraseña. Si has optado por reinstalar el sistema operativo simplemente, sin borrado, la mayoría de tus archivos y aplicaciones es muy probable que sigan donde estaban, ya que no siempre ocurre. Si has borrado el ordenador, estará completamente limpio y ahora tendrás que instalar las aplicaciones, los documentos, las fotos, todo el contenido que tenías antes del ordenador. Mi recomendación es hacer un borrado antes de instalar una nueva versión de Mac OS. Generalmente, una vez al año si le damos mucho uso al Mac. Si el uso es menor, quizás con un borrado cada dos años sea suficiente. Y mi recomendación es cuando hagas un borrado y una reinstalación de cero, no usar la copia de seguridad. Luego instalar todas las aplicaciones, lo que te decía antes, manualmente, una a una. Os leo en comentarios cuál es la última vez que habéis reinstalado el sistema operativo de vuestro ordenador Mac.